Bueno, lo único que hemos logrado presentar es una nota a raíz de la ausencia de ambulancias en las rutas de la provincia. Entonces, a partir de ahí, que es una cosa que la venimos hablando de hace más de un año, nosotros hemos decidido endurecer nuestros reclamos. Hoy le pedimos una audiencia al señor gobernador para que tome conocimiento de cuál es la situación en la provincia. A partir de aquí, las víctimas serán responsabilidad de él. En tu caso sos de una organización. Sí, yo soy del Foro de Familiares de Víctimas de Siniestros Viales de Córdoba. Somos una organización de padres que ya han perdido hijos, que estamos peleando en distintas frentes y distintas áreas. Exigimos asistencia para que no pase lo que ya nos ha pasado a nosotros, a otros ciudadanos de esta comunidad. Y pedimos para que se garanticen los derechos a la salud, a la prevención, la educación, la seguridad vial, porque sin seguridad no vamos a cambiar la cultura. ¿Por qué crees que se está dando esta situación? Por una inercia en las prácticas, no por mala voluntad tal vez de los funcionarios, sino por una inercia en las prácticas, por una política fragmentada, en donde cada uno trabaja en su compartimento estanco, y no en forma mancomunada con un plan estratégico, sobre todo para emergencias. Gracias. 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 Gracias.